Round 1, suéltalo profeta G, suéltalo DJ G, suéltalo DJ Yo soy el profeta, te digo porque yo lo disfruto En esto yo soy el árbol de rap, porque soy el que da los frutos Pero ya tú no lo das, demasiada capacidad no aguanta mi agresividad Y te digo una cosa, lo combino, me parezco al jurado porque esta noche soy un asesino ¡Ruido! Ok, round 2, inicia profeta Suéltalo Philips Bueno, en realidad ya me ponen la querella, me ponen la palabra, ahora dicen que tiro botella Es verdad, tú sabes, soy urbano, soy un dominicano que va a representar en un piso mexicano Las palabras yo las suelto de una vez, en esto improvisando soy el profeta RD Tú lo que eres, un campesino de nigua, la macate tu cola porque te llegó tu chichigua Un estilo único, porque improvisando en esta vaina mi respeto para el público Es verdad, tú sabes, una realidad, demasiada capacidad no aguanta mi agresividad En la palabra era novedad, me hablan del piso, lo que esta noche te voy a poner a pisar No la suelto en el momento, porque improvisando en esto yo tengo el talento Te digo porque te tipo un gusano, porque tú eres una vergüenza para el hispano dominicano ¡Diez, diez! Lo que le venían de sacarte, porque en realidad tú no puedes en el combate Que lo saque la gente, tiene el cuerpo como el lápiz, pero tu letra no es consciente ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Arriba! ¡Oh, oh, oh! Bueno, en realidad, manito, aquí llegó el profeta El este es lo que di los manitos, a mí se me respeta Porque en realidad, mira la vereda Míralo ahí, tu talento entiende lo que vale una moneda En realidad, el profeta se la busca Porque improvisando en esta vaina, él tiene una cuca El talento de esta anda se busca Vete pa'l salón, tú eres un gay pa' que te ponga la peluca Es que la palabra siempre yo la combino Porque improvisando en esta vaina, soy un asesino Le dicen el pío porque era un palomito Pío, pío en la batalla de gallo, dije un pollito Esto es pa' hombre Porque improvisando, entiende, esto es mi nombre Él dice ahora que allí que estoy escribiendo Porque en realidad, manito, que es lo que estás diciendo Voy a rimar con el público y con el jurado Porque improvisando en esto, tú lo quieres un futrado Estoy rimando con todos los que están aquí Hasta la pista, consciente que soy un asesino en el B Eso fue de ahí a ahí Porque improvisando, soy el mejor del país Tiempo Ok, round 1 Pío, enrederos Dice Él no la combina Aquí no se gana con los pies Aquí se gana con la rima Que lo tengo grande Que yo lo arrebiento Él lo tiene ahí grande Pero chiquito, tu talento En realidad yo tengo los timbales Hablando de la salsa Diz que eso aquí se vale Te digo porque yo lo concuerdo F***ing bitch la salsa Esto es rara, salsa que se vaya a la mierda Esto es puro hipa Esto es talento inspirado por tu pa Te digo porque yo soy el mejor Yo soy una estrella fugaz Pero yo brillo como el sol Porque en esto le doy piña Esto es batalla de gallo No es batalla de niña Porque te como como una nuez La macata es pío El talento de que date en 10 Demasiado fuerte así es que yo lo suelto Porque soy peso completo Porque en esto soy prospecto Te digo porque Mi cotorra ninguna Tú nunca puedes comparar El sol con la luna La luna sale de noche Porque improvisando en esto Te doy un derroche Te digo porque yo me concentro Yo soy el sol Que ahora está alumbrando tu talento Tiempo Ruido, ruido, ruido Ok, ok Vamos a ver que tienen que decir los jueces Calma, calma La cuenta de tres Uno, dos, tres Profeta Gallo, suéltalo Vámonos 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 Porque improvisando en esta vaina Trajo lo que hay Te digo porque tú no estás misai Porque el bebé no va a tirar flores Pero yo le tiro post line La pregunta Que yo tengo eléxico Porque improvisando en esto Yo sí tengo el mérito Pa' qué tú quieres ganar Pa' qué tú quieres tener éxito Pa' que vaya a pasar vergüenza Como hiciste en México Digo como hiciste en Chile En eso tú perdítelo Al público dile Pa' qué él quiere ganar Si allá no va a hacer nada Si pierdo en Chile En México lo van a mandar a chingada Tú no puedes con Profeta Porque improvisando en esto A mí se me respeta Te digo porque tengo razón Me lo invento al primero Y yo mato al segundo campeón Tiempo Tíralo Profeta Dice Porque en esto tengo equipo Porque improvisando en esto Yo te hago una lipo Es verdad compadre Yo tengo equipo El lápiz dijo que vinieran de negro Pa' el funeral de este tipo Es verdad tú sabes en esto Tengo el consuelo Porque improvisando en esto Yo te gano el duelo Tu orgullo lo tiro pa'l suelo Porque tu estilo rapeando Es más feo que tu pelo Porque yo tengo la lámpara Porque improvisando en esto Yo tengo la cácara Yo sí tengo la actitud Que la acabo de echar adentro Y esta noche ya tú va a dar luz Que conmigo tú no puedes Porque improvisando en esto Yo suelo en las redes A este raperos hay que darle un tiro Hay que hacer como Ali con los yankees Y hay que darte tu retiro Porque quiere la palabra Porque improvisando en esto Yo tengo el calabra Yo apago la luz Y te agarro por el pelo Y como la lámpara Te voy a tirar pa'l suelo Yo lo saco de ahí a ahí Porque improvisando El maduro de los free Porque en realidad Tengo mi lésico Voy a hacer lo que te lo hizo en Chile Yo lo voy a hacer ya en México Un aplauso fuerte Fuerte, fuerte por favor Ok, ok Ok ¡Suscríbete al canal!